Gracias, gracias por siempre estar con nosotros Vamos a cantar ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así, así no puede ser Temos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Bullicioso Que me separa por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no se para siempre Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Debemos platicar ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Toda mi vida Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero mi amor Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad ¿Cómo sufre un amor cuando un amor se va? Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo tu amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la veré Y que siempre la veré Si tu enamorada está contigo Mírala a los ojitos Dale un besito Y dile que la quieres María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amarme Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz ¡Vamos, que se escuche! Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, mi madre Sin ti, mi madre Si es tu hija y no es por ti Varones un silbo Y mujer es un rito Y los varones han venido a cenadoras esta noche ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que olvido que sé Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte como mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Todos los ecuatorianos arriba las manos Que mi recorreros Mi corazón Te he prometido Que te voy a gritar Cuando has querido Yo te supe, va Solo hierro Así me dejarás Sabiendo que mañana Vives conmigo A la etapa Llorarás 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 Por tus cancillos Si yo sé Que es a mí ¿A quién querés? ¿A quién querés? No sobrás Y ser feliz Conmigo Con otro Tú es conmigo Conociste Conociste Sí El amor Sí El amor No sobró Gracias Juay worth fingers Claro